¿Se puede adelgazar si he tenido mucho tiempo en obesidad? Mi nombre es Marivy Castro y soy consultora en metabolismo certificada por NaturalSlim y bueno, voy a estarte hablando de este tema que es una pregunta que a veces nos llega a los centros NaturalSlim de personas que han tenido mucho tiempo, te estoy hablando de unos 20 años, 30 años en sobrepeso u obesidad y bueno, siempre nos llegan este tipo de personas a estos centros con un poquito de, sabes, fracasos en sus intentos y pues a veces no está la confianza al principio de si lo puedo lograr o si no lo puedo lograr entonces este episodio es dedicado a esta situación para que obtengas las ayudas completas y que puedas empezar a hacer algo al respecto así que quiero comenzar mostrándote esta pieza que es el libro Metabolismo Ultrapoderoso del especialista Frank Suárez y hay un capítulo que es uno de mis favoritos que se llama El Camino a la Recuperación y es uno de mis favoritos precisamente porque el especialista nos explica en arroz y habichuelas o en peritas y manzanitas todo el proceso y la estimación de esfuerzo que requiere hacer que alguien que ha tenido mucho tiempo pues adelgace así que quiero compartir esta data que pues dice aquí que primero que nada necesitas tener una activación de tu metabolismo después de eso necesitas tener energía para que tengas movimiento y entonces haya vida y salud así que esta tablita que viene aquí es bien importante para que tú tengas una idea de los cambios que puedes empezar a experimentar y que son buenos indicadores para ti si tú ya tienes más energía, ya puedes hacer ejercicio que antes no podías, ya puedes dormir mejor todo eso contribuye y vas a saber que entonces vas a empezar a adelgazar muchas veces tenemos que empezar con el conocimiento que esa sería la primera ayuda que si alguien tiene sobrepeso y obesidad necesita necesitas tener el conocimiento y yo te recomiendo que comiences con el libro El Poder del Metabolismo porque ahí están todas las bases de la investigación del especialista Frank Suárez así que puedes comenzar por aquí y vas a darte cuenta que cuando uno tiene mejor energía y duerme mejor entonces uno va a comenzar a adelgazar, no vas a poder adelgazar si no puedes dormir bien si no te puedes levantar de la cama, si te estás arrastrando, no lo vas a poder hacer así que ese es uno de los indicadores que tú vas a estar monitoreando al principio en tu proceso de restauración del metabolismo una vez que hayas dominado esta literatura te vas a dar cuenta que vas a querer aplicar los datos que vienen aquí como por ejemplo vas a empezar a tomar agua y recuerda que tenemos una fórmula que aquí nos explican que es que si tú mides tu peso en libras vas a ver tu peso y vas a dividirlo entre 16 y esos son los vasos de agua que tú necesitas para comenzar a restaurar tu metabolismo vasos de 250 mililitros o 8 onzas dependiendo de cómo lo midas y si tú mides tu peso en kilos entonces sería tu peso entre 7 pero esa sería la segunda ayuda ya que tienes conocimiento tu hidratación, eso es bien importante y siempre vas a escuchar a un consultor hablando de este tema de la hidratación y después de eso de tu dieta 3x1 esa sería la apropiada a utilizar y qué tipo de alimentos tipo A por ejemplo que son los que adelgazan o los amigos del control de la diabetes bueno pues tienes que escoger aquellos que vayan más de acuerdo a tu tipo de sistema nervioso que eso ya tú lo habrás comprendido cuando leíste esta literatura entonces usa tu 3x1 que esa sería la siguiente ayuda, la tercera ayuda pero siguiendo los alimentos para tu tipo de sistema nervioso y qué sigue después bueno mira tú te vas a dar cuenta de si tienes antojos si tienes que hacer una desintoxicación de carbohidratos si tu cuerpo tiene indicadores de deficiencias de vitaminas y minerales también tienes que asegurarte que las resuelves y obviamente el obstáculo al metabolismo que es el hongo cándida eso también es un básico para alguien que ha tenido mucho tiempo en sobrepeso y obesidad y persistencia eso es algo que se requiere muchísimo de hecho en este mismo capítulo del camino a la recuperación nos menciona el especialista que más que una carrera corta de velocidad es un maratón así que aquí te lo dice y me encantaría que tuvieras esta área que dice en realidad el camino a la recuperación es más un maratón de larga distancia que una carrera de corta duración así que persiste, sigue adelante, no te quites de ahí hasta que alcances tu meta porque se puede lograr y de verdad que hemos visto miles de historias de éxito de miembros del sistema Natural Slim así que esperamos saber de la tuya Natural Slim, el peso que se fue para siempre es un maratón de larga distancia que 250 times de mi eso es un maratón de electoral 이pa la leche está muy buena Gracias.